Hola para todos, estamos en el hogar Buenil Campesino, ubicado en una cuadra baja del Parque de Jardín y que en el próximo mes celebra sus 50 años de fundación. Se están preparando unas actividades para los egresados, para que estén pendientes, luego las difundiremos. El día de hoy les vamos a presentar dos niñas reflexólogas, terapeutas de masajes, que van a ser las promotoras, junto por otras dos que no están en el video, de la Semana de la Reflexología que se desarrollará en Jardín desde el lunes 30 hasta el domingo 5 de septiembre. Entonces vamos a conocer su trabajo, las propuestas para esa semana y que nos cuenten un poquito sobre la reflexología. La Semana de la Reflexología que se desarrollará en Jardín tiene dos propósitos principalmente. El primero es promover la reflexología como terapia de alivio, sanación y prevención entre los jardineños. Y la segunda es la promoción del trabajo local de las terapeutas locales. Hola, mi nombre es Maricielo López, soy jardineña, me ocupo como masajista acá. Hola, mi nombre es Julieta García, soy de Medellín, estoy viviendo ahora en Jardín. Me ocupo como masajista de diferentes terapias, entre esas la reflexología podal. Hola, mi nombre es Rosangelica García, soy reflexóloga hace 15 años. Te quiero invitar a vivir con nosotros la gran experiencia de la reflexología. Bueno, para esta semana de la reflexología en Jardín queremos extenderle una invitación súper linda y es para que se conecten con este masaje. Es un masaje terapéutico, es súper antiguo, entonces reflejo significa en la zona refleja desde el pie. Entonces desde el pie podemos tratar muchísimas dolencias, como por ejemplo dolores de cabeza, bruxismo, estreñimiento, cólicos menstruales. Y como resaltar y que conozcan también esta terapia porque es muy preventiva, entonces si acceden a este masaje con frecuencia pueden prevenir muchísimas enfermedades y así tener mucho equilibrio de mente. La reflexología podal se puede recibir desde el bebé hasta los adultos. Vamos a estar toda la semana disponible, lunes, martes y miércoles en nuestros espacios y jueves y viernes en una sala común. La semana de la reflexología va a tener la siguiente agenda, lunes, martes y miércoles. Vamos a trabajar todo el tema de difusión para que las personas conozcan que es la terapia, un detalle. Y en esos tres días las terapeutas, Maricielo, Violeta, Julieta, van a trabajar desde sus salas en sus casas o también van a prestar el servicio de domicilio. El jueves y el viernes vamos a estar en el hogar juvenil campesino en una sala común atendiendo a todo el pueblo. ¿Qué ventajas va a tener esta semana? Es que van a tener un precio promocional. Normalmente la terapia puede costar entre 60 y 80 mil pesos y ellas van a sacar una tarifa de 45 mil pesos por persona y una tarifa promocional por pareja, por ser el mes del amor y la amistad, de 80 mil pesos por pareja. La terapia dura más o menos 45 minutos. Y finalizaremos la semana de la reflexología con un taller de sábado y domingo, todo el día, con Rosa Angélica García, terapeuta que lleva 15 años con la reflexología en Medellín, formada con las mojitas de Prado Centro. Y con este taller vamos a finalizar el retiro donde los que se antojen de aprender a hacer la reflexología lo puedan hacer en este taller teórico en Prado. En la página vamos a arreglar cuatro masajes. Y para todas las personas que participen y reciban masaje, incluyendo los donadores, les vamos a arreglar una ancheta de productos surtidos. Entonces son cositas, también hay alimentos que hace una compañera masajista, otras hacemos sales, exfoliantes, va a ser un detallito muy lindo. En la semana de la reflexología, el jueves y viernes que va a haber las actividades en el Hogar Comunidad Campesino, el 10% de todo lo que va a ser donado al Hogar Juvenil Campesino, una institución que lleva 50 años acompañando a los niños y jóvenes del campo y también del municipio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!